Cuando llegue el Año Nuevo, yo le pido nada más No me importan los trineos, si ellos no te traen a ti Ni las medias con tu bebé Y regresamos en el especial El Divertete, el especial de Año Nuevo Y aquí estamos presente con Club Friends, tu amigo Alma Walbert Con muchas sorpresas, ¿estamos en qué lugar estamos? En Ciudadela Y recuerden que vamos a seguir con el programa en las escuelas Pero también vamos a seguir con las plazas Para que se preparen porque próximamente vamos a estar en una plaza Aquí va a decir, ¿dónde? Y a partir de enero vamos a estar todo un mes en una plaza Y aparte vamos a tener el programa en las escuelas Vamos a dividirlo en dos partes Ah, me parece una estupenda idea Sí, ¿verdad? Para que nos conozcan más Sí, ¿qué creen? ¿Qué? Te veo con... ¿Cómo no se vestía de Santa Claus? Ah, claro, es que voy a regalar algunas cosas A ver, ¿por qué no empiezas? A ver, vamos a empezar Vamos a invitar aquí a Ivana que pase con nosotros Y a la pequeñita de Chaleco ¡Ven, te van a darme fuerte, Ivana! ¡Ven, te van a darme! ¡Ven, te van a darme! A ver, ven, te van a darme ¡Ven, te van a darme! ¿Quién más? Una nena más de aquí de Plaza Ciudadela ¡Ven, te van a darme! A ver, Ivana ¿Les tienes sorpresas? Tú vas a escoger tu regalo ¿Un regalo de...? Un regalo de... A ver, ¿es de Navidad o de Reyes Magos? ¿Cómo se lo vamos a dar? No, es de Navidad ¿Todavía Navidad? Ok, ponlas a la frente A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la cuestión? A ver, muy fácil Solo tienen que escoger la muñeca que más les guste A ver, niñas Aquí está la mesa de regalos de Club Friends Vamos a ver Escoge el que más te guste ¿Cuál te gusta? La cantante, rockstar Muy bien Ivana se lleva la rockstar Esta quiere ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo La rockstar Y ella se lleva ¿cuál? La rockstar La rockstar ¿Y tú? ¿Cuál quieres? Club Friends se va a regalar ¡Ay! La cantante Enseñaselas al público, mira Mira lo que te vas a llevar Esta es Club Cantante Que viene siendo ella Muchas felicidades, eh Feliz Navidad Feliz Navidad, Nora Feliz Año Feliz Año Nuevo Ya que viene Felices Niños Felices Niños Andrés Pues aplávale fuerte Bueno, llegó el momento de nuestro primer invitado ¿Sale? Nuestro invitado es el mago Hop Ranel Aplávale fuerte a Hop Ranel A ver Hop Légale, llegale aquí Hop que lo conozco Desde que estaba chiquito Es hijo de un mago que se llama el mago Granel No sé si lo conocen ¿En serio? No, bueno, yo no lo he escuchado ¿No te tocó? No, no me he escuchado Ya ves que tu vas se retiró muy rápido ¿Cómo estás? Muy bien A ver Hop, ¿qué nos vas a hacer? Puede ser una magia Para esta magia tengo 52 cartas Todas diferentes Y voy a necesitar la ayuda de una de las muñecas ¿Club Friends? ¿Cuál quieres? De las de empaque o las de verdad Aquí está Ahí está una Ahí está la ayuda de una muñeca No, de estas no Ah, ah, ok Ah, entonces una de las chicas de Club Friends Más grandisita Ahora necesita ¿Cuál quieres? Escoge La que sea, la que sea La más cerquita La más cerquita Ya, ya, yo estoy A ver Yo Este, a ver ¿Y tú lo micrófoneas, Fer, también? Ok, claro 52 cartas Todas diferentes Siempre lo he dicho No soy bueno para hacer magia Soy el mejor Voy a pasar cartas así Y me dices alto donde tú quieras Y me alto Ahí Muy bien Voy a tomar la carta que quedó encima Y la voy a mostrar a la cámara A ver, tú nos dices cuando ya Ahí está Realmente puede ser cualquier Ahí está, ¿verdad? Ok Esta carta le vas a poner tu nombre Ahí en grande Ah, va a ser Porque me voy a cambiar un cheque o algo Ahí aquí Ahí está Fer, enseñamos Si se ve Ahí está Ahí está La clapfer Ajá La clapfer Esta Esta firma de las clap Te la voy a dar a ti Primero la voy a doblar así Ok Y la vas a guardar en un lugar muy especial Abre tu boca Y cérrala Andale Ahora voy a tomar yo otra carta Del paquete Y voy a tomar El 2 de diamantes Te voy a poner mi firma Ajá Es importante que No la muevas Porque si la mueves Puedes desaparecer Oh, oh Ay, Fer No, no No me claprimos No, no No me pasan Lo que el astronauta Ahí está Firmada Muy bien De esta forma tenemos dos cartas La tuya que está firmada Y la mía que también está firmada ¿Correcto? Muy bien Ok Entonces la mía que está firmada La voy a poner en mi boca así Ok Ahora fíjate Móme la mano Ajá ¿Qué van a ser? ¿Ya? Ahí está su novio Si te acuerdas cuál era la tuya Pues no sé por qué extraña razón Ahora ya tengo la de Fer en mi boca ¿Qué? A ver, fíjate el micrófono ¿Qué? ¡Órale! Hay que ver la otra A ver, a ver, a ver, Fer A ver, a ver, a ver ¡Ay, no es cierto! ¡Señores! ¡Uy! ¡Uy! ¡Échale, échale, échale, échale Vamos a ver ¿Les gustó? Aplávale más fuerte Otra, otra, otra Vámonos Bueno Sí Tengo aquí una monedita Una monedita A ver ¿Echala, por favor? Despacito, despacito Enséñalas así, despacito Para que vean Allá, ahí está Siempre le pido que le pongan algo a las cosas Porque así lo hacen única Las monedas o las cartas Ponle tu inicial A la moneda No sé si este Me va a servir ¿Cómo le pusiste? Sí, de cantante Una B de Vianney ¿Quieres ponle algo del otro lado? ¿Y la enseñas, eh? ¿Puedo promocionar mi Facebook? Sí, sí, sí Jop Granel Pero pégate el micrófono No te oyes nada Acabamos de abrirlo hace Una semana Y tenemos 11 mil likes Ándale O es una persona que escribe 11 likes Al mismo tiempo Para que nos sigan Vamos a estrenar una serie para el YouTube El 15 de enero empieza A ver, enseñen, enseñen Ahí está la moneda Se alcanza a ver Si no para que se acerque Muy bien Ahí está Bueno, acabo de comprar estos chicles Quiero que los revises, por favor Que realmente revisanlos Están cerrados Ok Chicles de menta Muy bien Lo que voy a hacer Se ve aquí un corazón Y una B De vaca ¿Qué pasó, Vianney? Como que una B de vaca Voy a tomar la moneda Ahí está Con la firma Y la voy a poner aquí ¿Ok? Ok Está aquí así Fíjate bien, eh Nah, no puede ser Ya está adentro La cara de Vianney Cuando se dice que está adentro Es porque se oye que está adentro Cuando está adentro se oye Ahí está No se oye No se oye No No se oye, ¿verdad? No 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 se oye ¿Se oye esto? Sí, yo sí escucho aquí ¿Dónde? Ahí está Cuando veo que ahí está Es porque Quiero que los vuelvas a revisar Ajá Que los abras A ver Es magia o es brujería, Granel Ábrelos ahí Cuidado para que No se oye Una moneda Que está adentro Ahí está la moneda Enseñanos, ahí está ¡Aplausos! Muy bien Granel, a ver, entonces Recuérdanos tu face Hop Granel Con doble L Hop J-O-B Granel Y en YouTube También estrenamos el quincenero Muy bien Perfecto Pues un aplausote Fuerte, fuerte, fuerte Y ¿qué crees? Vamos a ir a un corte comercial Porque ahora tenemos Nada menos y nada más que A los payasitos Nanu y Florecita Que gustan mucho Y después más musicales De nuestros amigos De Cloud Friends Porque quiero que des un juguete ¿Podemos dar un juguete ahorita? ¿Sí? ¿Se puede, Adrián? ¿Cuál podemos dar? ¿Un peloncho? ¿Qué puedo dar? Un peloncho Un peloncho Un peloncho ¿Puedo darlo a público O en face? En público A público, por favor A ver, tú tienes cara De que quieres dar un premio Sí, a mí me encanta regalar cosas ¿Sí? Y más cuando uno son de uno, ¿verdad? Que los da la empresa Claro ¿Este quién los regala? También Y Toys Y Toys Está ahí en Manuel Doblado Número 136 Ahí pueden encontrar A Peloncho A Ternura A las Club Claro El disco Los discos también Ahí están Vamos a buscar A quién se lo vas a dar A ver, búscate un nene Una nena chiquita A ver, levanta la mano ¿Quién quiere un peloncho? ¿Quién quiere un peloncho? Vente, nena Por un juguete Vente, vente Ahí viene, ahí viene Tenemos dos Dos, dos, dos Sí, también tenemos otro Ok, a ver Peloncho, vainilla Aquí está Este peloncho, chocolate ¿Volviendo la cámara, muchachas? Acá, acá bebé Muchachos Debo decir muchachas, ¿verdad? Chicas, perdón Aquí está Muchachitas Ahí están sus juguetes Apládanles fuerte ¡Bao! ¡Clau! Y Toys Para todos ustedes Sus regalos Su peloncho ¿Ese fue de olor? Peloncho, vainilla Y el otro Y el otro de chocolate Ay, qué rico Muy bien Bueno, pues ahora sí nos vamos a un corte Regresamos otra con Nanú Y Florecita, vámonos ¡Divírtete! ¡Divírtete! Con Kao Frens y el Maguadres ¡Bye, bye! Mira El tiempo ha llegado Y tú entusiasmaros Volverme en mi vida Oye Canciones tan bellas Es la hora de jugar un Porque te diviertas más Donde crearemos un mundo nuevo Lleno de color Yo conozco un lugar Se llama Esmeralda Toys Los juguetes dan amor Y es lo que yo quiero Infla tu diversión En Esmeralda Toys Diviértete con el Mago Albert Con los juegos Con la magia Con la música Y con todas las sorpresas Que te tenemos Pregunta por el paquete De Mago y Payasitas A un super precio Llámanos 3344-9114 O bien en www.magoalbert.com.mx ¡Divírtete! ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? Club Rockstar La nueva generación Club está aquí Una Club Rockstar Quiero ser Toca Vuelve y diviértete Con todos tus accesorios Y cumple tu sueño De ser Una Club Friend Nueva generación Todo lo que quiero ser Todo lo que quiero ser Crazy Net Entretenimiento total Un concepto nuevo y diferente Para el público de 8 años en adelante Shows dinámicos e interactivos Con concursos novedosos Todo el mundo tomando palmas Carioqui para cantar Como las grandes estrellas ¡Sapitos! Minidisco para bailar con tus cuates Con las coreografías De nuestros animadores Pide informes Con nuestros asesores De Diviértete Compañía Crazy Net Entretenimiento total